hola qué tal bienvenidos a episodio 14 de la serie de proyectos son 3 y bueno hay un montón de cosas sobre todo por aquí detrás va a ser un episodio un poquito denso de muchas cositas voy a intentar explicarlas todas y nos vamos a poner con el tema porque si no esto hoy va para largo venga al lío bueno básicamente aquí ya estamos viendo en esta zona de aquí porque todo esto es lo que hicimos en el último episodio todo esto es la parte de almacenamiento hay alguna modificación luego la veremos pero hoy básicamente hay dos cosas nuevas está esta parte de aquí y esta parte de aquí esto es el ember esto es un mod que lo completado ahora lo iremos viendo lo iremos repasando y esto es la granja de weatherboss vale para las nether star esto lo veremos también pero empezaremos comentando un par de cosas del otro día que he mejorado y que os quería enseñar antes antes de empezar con lo nuevo no la primera es el tema de la extracción de látex el otro día lo que yo tenía por aquí era que tenía tierra y los árboles crecían y entonces pues bueno si os fijáis ves aquí que se va rompiendo resulta que los troncos hay un momento que se les acaba el látex entonces se rompen no y estas máquinas pues dejan de extraer para hacer esto automático vale la manera de plantar la manera más cómoda que encontrado es utilizando este bloque de aquí el blog placer vale esto viene a ser una especie de hopper perdón de dropper que lo que hace es que coloca el bloque delante no y simplemente simplemente necesita una señal de redstone y para esta señal de redstone he utilizado el timer este bloque de aquí lo que tú le indicas es la cantidad de tics que quieres que pase entre señal y señal de redstone entonces yo aquí tengo puestos seis mil ticks que son 300 segundos cinco minutos entonces cada cinco minutos esto da una señal de redstone y aquí se planta un tronco esto va chupando si por casualidad no ha terminado en cinco minutos no pasa nada de vez en cuando están vacíos pero al final el látex era una manera de extraerlo no es tan necesario y ya tengo todo el plástico que necesito que acabo generando en esta máquina de aquí con estos ítems vale entonces el látex básicamente es me viene por aquí puse inicialmente extender tank por si me lo lleva algún otro lado pero al final nada he puesto un cuanto un tank ya veis que ahora mismo pues hay unos 73 buckets cubos de látex no ya veremos si esto lo paro lo quito lo dejo que hago no pero bueno el otro día esto lo tenía hecho de otra manera pues bueno hoy blog placer tics cada equis tiempo con el timer mira ahora se ha escuchado uno por aquí se habrá puesto uno de los bloques y ya está vale y esto no funciona con energía o sea que perfecto esto es del industrial for going de aquí el otro día también estuvimos mirando otra máquina que me voy a venir aquí abajo y os la voy a enseñar y es esta de aquí el plan gader 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 bueno ese inglés mío de pueblo de playa vale entonces mirar cómo funciona un poquito esto aquí vais a poder ver que se están generando diferentes plantas y que se van rompiendo se va recogiendo sólo esto lo que hace es coger los cultivos de un área en concreto vale estos son esencias de diamante esto al final nos va a servir para craftear diamantes y esto cómo funciona bueno esta máquina de aquí sí que necesita energía la traigo desde el otro lado me la traigo hasta aquí y luego tengo que una palanca porque con esto activo desactivo veis aquí tengo puesto que sólo está activa con señal de redstone con lo cual ahora la máquina estaría parada si le doy pues la tengo encendida no ahora que esté recogiendo esencias de diamante que me vienen bien las esencias de diamante la recoge aquí vale y genera un subproducto que es este fluido de sludge vale que lo que hace es que tengo aquí otro tanque que ya veis que tengo 580 cubos de esto no sé para qué sirve este material ya veremos si les hagamos algún provecho pero bueno este como lo hemos dicho esto es lucha pues que se venga aquí y de momento lo voy a dejar aquí parado pero esto está bien porque genera mucho más que el garden que algar de encroche y luego cuando lo recoge que se viene aquí pues lo que hace es que viene hacia este lado y en este lado tengo un interchef que está conectado a todo el sistema de almacenamiento con lo cual lo que viene aquí se pone adentro el sistema de discos que hicimos el último día por cierto aquí hay un un update que es el range atón que es más 5 vale cómo funciona esto voy a quitarlo para que lo veamos el otro día esto os enseña que tiene un área de influencia veis y ahora el área de influencia es este con lo cual va a recoger la planta está a ver si acaba de crecer y la recoge y luego las plantas de al lado pues no las va a recogerlo entonces si queremos que recoja un poquito más vale lo que tenemos que hacer es ampliar este rango y para este rango se amplía con él con la ampliación está no con el update este al añadir esto fijaros veis supongo que se ve por abajo pero veis ahora el rango que ha crecido vale entonces esto va corriendo todos los bloques y se encuentra un sitio donde los puede coger pues lo recoge no vamos a pararlo momento y ahora vais a ver cómo van desapareciendo van haciendo así como líneas y va quitando y va recogiendo todo vale todo lo tengo sentido sí pues esto deberíamos ver cómo va recogiendo veis que van marchando ahora va a coger esta fila de aquí veis todo fuera viene y hacia arriba al almacén o sea que aquí diamantes full infinito sin hacer nada ahora los veremos como los crafteamos porque esto de las esencias está muy bien si me vengo aquí y ahora busco por ejemplo diamante veis ahora mismo tengo dos mil setecientas sesenta se generaron un montón abajo mira ha subido 20 del tirón para generar un diamante vale tengo aquí una opción si me vengo aquí veis que con nuevo se generan dos diamantes entonces yo me pongo aquí veis ahora que hay dos mil ochocientas pues vamos a generar diamantes a partir de las esencias vale fijaros pues la cantidad de stacks de diamante y aún han sobrado seis vamos a echar las otra vez dentro ahora hay seis ya veréis como dentro de un rato hay un montón de diamantes que tenía 1400 pues si los he hecho todos dentro pues 2000 en un momento hecho un montón de diamantes fijaros ya vuelven a ver 90 90 más valencia que esto va súper chuta o vale comenté el otro esto es lo nuevo respecto al último día hay alguna otra modificación respecto al último día y es la siguiente yo tenía puesto el almacén de la granja de mobs si os acordáis por aquí algún pero aquí yo tenía un cofre que me llevaba todo todo lo que sacaba de la granja de mobs a un sistema de drawers que tenía aquí y ya veis que está todo desmantelado por cierto voy a poner aquí una luz que está ahí algo rojo y ya me coge me coge algo vale entonces he desmantelado todo el sistema de d lo voy a decir de almacenamiento de la mobs farm y lo que hago es que todo lo que me genera la mobs farm ahora me viene a este cofre de aquí vale y este cofre de aquí está conectado a todo el almacén y a todo el sistema de almacenamiento general con lo cual todo lo que genera la mobs farm ahora directamente me viene aquí si yo busco por ejemplo carne de zombi y aprendemos a escribir que estaría muy bien pues ya veis que aquí tengo como es la carne de zombi es no es carne de zombi van o sea da igual si buscamos school vale pues podemos ver que aquí tenemos pues las cabezas de esqueleto 3.000 no y esto es porque tendió la granja un rato un rato encendida que más que más yo creo que más o menos lo tenemos todo igual respecto la única cosa también que he cambiado es que este cofre al final acaba recogiendo diferentes sitios y trayendo aquí cosas de diferentes sitios pues le tengo que poner aquí un acelerador card no he hecho de nuevo recogido de aquí porque esto ya no lo voy a utilizar prácticamente más entonces esto va muy bien porque fijaros cuando llegan los ítems pues tarda muy un poco en desaparecer vale esto respecto al último día entonces cosas nuevas comenté el último día que una de las cosas que me interesaba era el tema de tener estrellas del nether vale de estar lo dicho bien sí vale entonces hay que matar guiderbos vale esta es la máquina que he montado yo hay varios modelos yo he hecho un mix de todo lo que encontrado supongo que habrá mucha gente que hará algo parecido lo mío vale que tengo aquí o que he montado bueno hay como dos materiales que los widers no pueden destruir uno es éste lo estoy señalando ahora con el ratón que es el wider proof glass no esto cuando un wider dispara y dispara esas cabezas que son explosivas pues no es capaz de cruzar este cristal o sea que la explosión se queda dentro y luego tenemos aquí un reinforced obsidian es una obsidiana reforzada que también es inmune a las explosiones de los widers con lo cual aquí dentro si es para un wider pues no destruye nada ni puede escaparse entonces pues bueno esta estructura esto es de haber hecho pruebas que entraba salía ponía bloques para que no se movieran porque había alguna vez que se ha escapado alguno pero bueno cosas normales de hacer pruebas luego aquí dentro es la cámara que más tenemos aquí arriba esto es la zona de recogida esto es una absorción hopper de estos que tienen un área os lo voy a enseñar también aquí esta es el área que tiene de absorción entonces cualquier ítem que hay aquí dentro pues lo coge y lo manda en este caso aquí arriba y como podéis ver nuestra bella cosas tengo nether stars tengo aquí cosas que tengo que mirar lo que son porque esto me da la sensación de que es bastante poderoso porque te prevé de ciertas muertes lo tendré que ir mirando y de nera estás en general alguna más creo que quizá hay matado 12 13 withers ahora mataremos alguno para probar cómo cómo funciona pero ya está utilizando nether stars o sea que esto es la cámara de muerte de los bichos y esto es el sistema de recogida que la experiencia me viene todo aquí está lleno vale pero bueno ya veremos si con la experiencia hacemos algo y luego por la parte de abajo tengo dos máquinas la primera es el winder winder el winder winder que estáis viendo que es de la industria forego y no es muy caro de utilizar y lo que hace es que te construye él el winder vale tú aquí le pones en la salsa ni las cabezas esto lo puedes hacer con un hopper y metiéndole dentro una una pipe o sea una tubería lo que sea tú le metes aquí dentro los materiales y él veis ahora activa el área en esta área de aquí te va a intentar construir el el winder vale te dice que necesita esta área bueno pues perfecto pues aquí la tienes vale voy a quitarlo y luego tengo aquí otro aparato que es el mob grinder que esto lo que hace es destruir pero literalmente destruye o sea en el momento que está creado el winder desaparece es aparecer y desaparecer pues bueno el mob grinder lo que hace y necesita energía las dos máquinas necesitan energía por eso metido hasta tubería esto lo que hace es destruir el vídeo pero ipso facto vale esto es del dracónica evolución para el dracónica evolución realmente construir la máquina es muy fácil me voy a venir aquí lo voy a enseñar si busco aquí mob grinder es esta máquina de aquí yo lo he probado con ésta con el mob masher pero la destruía el huido entonces cuando estaba utilizando el mob grinder es muy fácil de construir la única cosa que es que necesitas draconium mingot aquí necesitar uno y aquí dentro necesitas cuatro oro y diamante o los diamantes habéis visto que no hay ningún problema oro y el draconium draconium que he hecho pues como estoy haciendo a partir de ahora con todos los materiales la mayoría de materiales podemos coger y conseguir semillas de ellos no entonces fijaros porque ahora cada vez que hago una misión o estoy haciendo una misión de lo que sea si me pide algún tipo de material de oro silver cualquier cosa pues lo que intento es conseguir esa semilla de manera que ya me provee de todo y entonces he dejado sin reclamar las misiones para que podáis ver en el episodio de hoy todo lo que he avanzado en la parte de las semillas por ejemplo las de esencia la he hecho ya hasta el tier 6 que es el máximo esto lo que nos da son son los inferiores vale o sea que cuanto más nivel tiene más inferior producen ya las tengo a tope y luego por aquí de nivel 3 esto es 1 2 3 estos nivel 4 de nivel 4 tengo la de len ha habido momento que necesitaba algo de len vale pues he ido y en lugar de picar los bloques de len si lo he picado pero además me he hecho luego las semillas tengo las de downstone que esto lo veremos ahora un poquito más adelante pero tengo también dark steel tengo por aquí fluyx no estás grande el otro día pero por aquí tengo la de winter skeleton la de diamante que acabamos de ver ahora y la de draconium por ejemplo si yo me vengo aquí y busco draconium vale fijaros que tengo 2000 casi 3000 lingotes os acordáis de los diamantes que acabamos de hacer vale pues fijaros que otra vez tengo aquí 2000 esencias vale fijaros en el rato esto hemos estado hablando de que quebran sido cinco minutos pues fijaros la de diamantes que vuelvo a tener 500 diamantes más en cinco minutos o sea esto de las esencias es una burrada fíjate que acabo de hacer aquí unos cuantos y mientras hablábamos 26 más es muy bestia esto de las esencias realmente hacen hacen los mods por lo menos en la modalidad estoy jugando yo bastante bastante fáciles vale vamos a coger y vamos a matar un líder para que veáis un poquito como es porque yo esto no lo tengo automatizado porque no necesito tantos with hermos ahora mismo pero me vengo aquí pongo los cuatro de solsan y los tres de las tres calaveras y vais a ver que aquí dentro ya se monta el wii der vale y ahora cuando explote ya sabes que se acaba de formar va a desaparecer porque el grinder de abajo lo va a matar ya está así de fácil así de fácil y si me vengo aquí tenía tres redes estas pues ahora tengo cuatro ya veis que ahora las redes stars se acabó el problema perfecto que he hecho con algunas de las nether stars que tenía mirar por ejemplo he hecho misiones tenía el fornace este que lo he hecho hasta el máximo esto lo tenemos aquí en las quest del alfa vale fijaros que ya tengo completado hasta el zenith fornace y además hecho el upgrade había un upgrade que creo que es este de aquí había uno este quizás sí que te pedía cuatro nether stars entonces pues bueno ya podía hacer el upgrade entonces ya podéis ver que he dejado aquí activadas de todas las misiones que he hecho en el durante el episodio pues ya tengo aquí pues he hecho esto y hasta aquí arriba esto es una pasada y ahora lo vais a ver porque ahora sí cojo que sé uno de arena o sal vamos a coger sal voy a coger medio stack vale vais a ver cómo va este horno vale primera cosa es que tiene esta opción que duplica cualquier ítem o sea en lugar de sacar uno va a sacar dos pero es que luego la velocidad de esto os vais vais a alucinar 32 de arena ahí va fijaros y ahora se tienen que introducir en el sistema que yo podría poner un update aquí para que fuera un poquito más rápido pero para que veáis un poquito como funde esto no ahora ya al tope vale esto en cuanto a la parte de las nether stars he utilizado creo alguna otra para completar alguna misión pero cosas pequeñitas que no no tienen más importancia para mí lo importante era desbloquear estas misiones de aquí y ya está por cierto de esta zona de aquí hay otro cambio y es que me he traído aquí las bolsas de de éstas del útil que te dan en la mob farm antes lo tenía abajo me lo subido aquí porque de vez en cuando se me colaba alguna en el sistema y me ocupan espacio en el sistema y esto me da un poquito de coraje que esté vale hay una opción y es hacer un aparatito de estos veis aquí estoy señalando con el ratón esto es un export bus vale nosotros podemos poner este aparato conectado a cualquier almacenamiento en este caso pues una back storage y dentro vale yo tengo puesto un par de updates para que se lleve una serie de bolsas no está está duplicada vale pero cualquier tipo de estas bolsas una rare una epic una común o una uncommon pues van a venir aquí y se van a meter ahí se van a meter dentro los updates es para que esto tenga más capacidad con con sin updates solo puedes pasar un ítem dentro del almacenamiento poniendo una tarjeta pues ya podías pasar creo que eran cuatro yo le he puesto las dos tarjetas que me permite pasarlas todas y es de sobras no entonces cualquier bolsa que venga al sistema automáticamente se me va allí y así yo yo me olvido vale si yo vengo aquí dentro busco pack no debería haber ninguna mira hay legendarias pero yo me imagino que la legendaria es porque no la tengo puesta aquí veis que no la tengo puesta aquí entonces la colocó y ahora las legendarias se van a colar también dentro si ahora me vengo aquí busco pack vale bueno veis que ha desaparecido yo la pongo en el sistema y ahora ha desaparecido porque porque se ha metido automáticamente ahí dentro esto viene bien si hay algún ítem que te interesa sacar del almacenamiento puedes llevártelo para para allí vale y ahora segunda parte que es la chunga y es todo el sistema este de aquí a ver cosas cosas esto hay una pestañita aquí una línea de emisiones que es la gama vale la gama entonces fijaros que yo aquí ya lo he terminado todo vale es también está esta rama de aquí es muy muy fácil de hacer o sea todo lo de aquí es crafteable hasta esta zona de aquí hasta donde pone el downstone es crafteable vale no hay ningún problema es todo muy fácil estos meses de crafteo y poner ítems y no hay ninguna dificultad la dificultad viene cuando necesitas el downstone este de aquí no porque el downstone vale es la única manera que yo encontro de conseguirlo es fundiéndole aquí entonces aquí hay diferentes máquinas yo voy a ir pasando por encima con el ratón para que veáis un poquito cómo funciona esto porque no me ha costado un poco mirar primero tenemos el amber activation el ámbito activation es esta pieza que son dos bloques tú cuando lo crafteas parece uno pero cuando lo montas en el suelo aparecen estos dos es como de dos bloques de altura entonces esto es lo que genera energía en la parte de abajo se le añade energía vamos a empezar hablando de la energía vale aquí tenemos las en versas los en ver gris y los en ver cristal vale esto es la energía que utiliza este modo de dónde sale esto bueno vamos a ir un momento al nether porque os lo voy a enseñar ahí y me voy a llevar carbón para que lo veáis esto es a ver cual se lo voy a llevar un destaque entero vale aquí he puesto una máquina aunque creo creo que esto lo podría haber hecho en el overworld vale y luego pasarme a leer porque leyendo el manual ponía que para conseguir estos ítems tenemos que utilizar una máquina pero la máquina tiene que estar como máximo a 5 del nivel de la vetro entonces claro yo he pensado digo bueno yo no tengo vetro que me en la parte de arriba del overworld con lo cual me vengo aquí que sí que tengo vetro no entonces entonces el portal esto de poder volar es un chollo si no sería horrible esto y como voy a ir aquí me he hecho una vez al primer sitio donde encontrado me he hecho un agujero que baja hasta el avertro Perfecto y aquí tengo esta máquina esta máquina y esta de aquí vale empezamos por esta el mechanical core mechanical core es una de las máquinas que se craftean por aquí o una de las que tienes que creo que es aquí el en ver por es esta de aquí creo el en verbor es que lo que hace es generar te está esta pieza que hay aquí debajo esto no el mechanical core es sólo esta parte de aquí entonces esto es el enver core esto es como una máquina de minar tú la dejas aquí y esto va recogiendo ítems cómo funciona pues mirar por un lado se le mete carbón vale y por el otro lado pues sale el material que queráis importante todo este mod utiliza pipes aquí veis una pipe de ítems vale y utiliza ítems extractos o sea no es como otros mods que puedes poner la pipe de un lado para otro y ella sabe si es entra la salida no no fijaros que aquí tengo una parte que es la pipe normal y aquí tengo el extractor o sea que saca de aquí y lo mete aquí y aquí es lo saca de aquí lo mete en el otro lado entonces esto funciona con carbón no sé si funcionará otro material yo he leído que era con carbón bueno y aquí tengo un montón de carbón o sea que esto tiene que estar ahora mismo está funcionando vale aquí deberíamos ver de vez en cuando que aparece alguna shard ahora iremos arriba porque las hemos quitado todas pero tú le metes aquí carbón y esto va extrayendo la única condición vuelvo a decir que esté a cinco niveles o menos de distancia de la vetro no sé si funciona el over world igual si estando al nivel 5 como máximo ahora iremos arriba a ver si mientras estamos aquí hablando porque esto no lo ves porque en el momento de lo extrae lo mete aquí y si no estás justo en este momento mira veis ahí está una perfecto pues si esto está funcionando y aquí pues mira la que tiene carbón pues que vaya generando perfecto ya habéis visto cómo se consiguen aquí por cierto materiales que pueden sacar son estos el ember cristal el ember shard y el ember grid son tres ítems que se sacan con esta máquina vale y esto es el combustible que utiliza el mod no puedes meterle otro tipo de combustible requiere de este entonces vamos a ir arriba otra vez y vamos a ver esto cómo se ve o cómo o cómo funciona porque también tiene un horno especial para sacar la energía de esto venga cargando los modos que gastan recursos me sumo por aquí vengo por aquí vale entonces lo que yo comentaba en ver activación esto es el horno todo esto entero es el horno y aquí es donde vamos a poner el material luego aquí tenemos un ambe emiter que esto es la energía esta es inalámbrica vale pero es muy curioso porque hay que ponerle un un emiter y hay que ponerle un una ya lo voy a decir una palanca sin la palanca esto no funciona o sea que tiene que estar activado con una palanca entonces yo tengo aquí dos emisores y tengo dos palancas para que funcionen este emisor de aquí este vale emite hacia esta esta parte de aquí esto es un copercel esto vendría a ser como como una batería veis que me dice que está a cero de 24 mil esto es porque la batería está está completamente vacía y además de esta batería tengo tres salidas que van una hacia aquí veis esto va a ir así ahora lo veréis cuando se ponga en marcha y la otra está aquí y una tercera que sube hasta aquí arriba entonces que hace esto por un lado es esto genera energía alimenta esta célula de energía y esta célula de energía alimenta estas tres máquinas que tenemos aquí enfrente hay una cuarta máquina que está aquí arriba que es la que se alimenta con esta segunda boquilla o sea tres máquinas se alimentan con estos tres pílulos saliendo desde aquí y la máquina esta que tenemos aquí abajo se alimenta por aquí perfecto ya tenemos energía en estas tres máquinas que hacen estas tres máquinas mirar en un lado se mete oro y en el otro se mete cobre vale y esto se junta en el mixer a ver si lo veo aquí vamos a ver el nombre mixer centrifuge vale se juntan los dos materiales aquí si yo me pongo aquí encima veis que me dice que hay un poquito de oro y un poquito de cooper fundido vale montan es fundido en el organismo o líquido no sé cómo traducirlo no pero es la cosa ya fundida no está aquí dentro esto se mezcla y sale por una tubería de líquidos no de ítems como antes vale también con su palanquita encima hasta aquí el stand base el stand base vendría a ser como el sitio donde se va a hacer el lingote y el lingote se va a generar porque esta máquina de aquí cuando éste esté lleno va a mandar aquí veis que aquí hay aquí abajo hay la forma del lingote pues va a coger y va a estampar aquí el lingote y el lingote se va a quedar aquí dentro de esta cajita todo esto para conseguir lingotes de town stone que fuera del mod no sirven para nada o por lo menos yo no ha sabido encontrar para nada para lo que sirve voy a hacer una cosa voy a venir aquí lo primero que se ha generado denver mientras estábamos por aquí veis 87 y 4 ya tenemos un montón de combustible de hecho voy a dejar todo el combustible me voy a ver son los pequeñitos y ya está vamos a coger oro Gold vamos a coger medio stack y vamos a coger cooper para coger también medio stack de cooper no tengo medio stack pero lo hacemos rápido vale pues venga para arriba que vas tú y tú también y tú para afuera vale entonces esto vamos a hacer lo siguiente vamos a soltar por ejemplo el oro en este lado de aquí y el cooper en este lado de aquí y ahora vamos a arrancar todo el mecanismo poniendo energía que va a pasar va a generar energía esto va a empezar a fundir y van a generarse aquí los lingotes o sea que vamos a echarle aquí energía ahora vais a ver que esto se pone en marcha veis empieza a lanzar energía y hace por el circuito que estábamos diciendo veis hasta que llega aquí veis que la máquina está ya bajando esto lo que hace es generar el lingote si yo me vengo aquí abajo y le doy botón derecho veis tengo tres downstone ingots son estos de aquí o sea todo esto toda esta movida para generar los tres lingotes fijaros lo que os decía de la energía sale de este tubito de aquí hasta aquí aquí se divide en tres se alimentan las tres máquinas de aquí esta última máquina de aquí esta cuarta pues la energía es esta que da la vuelta y veis que llega allí arriba esto no puedes hacerle con ningún otro tipo de energía este modo es un modo un poquito cerrado o sea la diferencia de los otros motos que ves que más o menos interactúan entre ellos vamos a seguir revisando mientras esto lo dejamos encendido porque hemos dicho que esta parte de aquí era el ember activación activación aquí tenemos el ember emiter que necesita la palanca luego te vienes aquí que tienes el receptor o sea tienes el emisor el receptor y esto es un melter vale y aquí tienes un mente y aquí tienes otro mente aquí en medio tienes la centrifugadora y aquí ya tienes tuberías de líquidos también con un fluido extractor y tuberías de líquidos fluido extractor y tuberías de líquidos aquí te lo deja en el en la base de estampación en el este país vale esto se mete en el pin y aquí arriba la máquina que tenemos es el estamper esto baja automáticamente esto cuando supongo que encuentra que está lleno pues coge dice pues para abajo que voy vale todo esto vale es lo voy a dejar aquí de fondo toda la parte está del gama aquí hay más máquinas que se pueden hacer pero no son necesarias para completar toda la rama está a mí este mod no me convence está chulo o sea está curioso vale me gusta la maquinaria como es pero lo encuentro engorroso para al final tener un lingote que tampoco vas a usar fuera del del motor vale por aquí que tengo en este en este cajón de aquí desastre pues tengo todo lo relacionado con con las misiones o sea veis aquí tengo lingotes que ha generado tengo más energía bueno cosas que no he utilizado que me han sobrado pues las he dejado aquí dentro todo esto lo voy a desmontar vale lo voy a desmontar primera porque sobre este mod creo que no voy a hacer nada más en toda la serie porque mira tenía que completar las misiones que por cierto las voy a reclamar todas de golpe delante vuestro ahí que vamos todas en verde vale a ver que nos han dado pues mira aún está aquí pico tampoco tanto vale y fijaros ya se ha consumido la energía vamos a meterle un poquito más tenemos aquí algo más de energía un poquito más de chicha que vaya funcionando un poquito más y luego lo que os decía esto no tiene ningún sentido utilizarlo porque si voy a necesitar lingotes de esto resulta que también existe también existe la semilla del el downstone entonces fijaros aquí que si yo busco downstone vale ahora tengo pocas porque esto es que realmente no sé para qué lo voy a utilizar pero si doy aquí la vuelta con estas semillitas bueno con estas esencias que se ha dado las semillas pues por cada ocho me dan tres vale fijaros que tengo pues 300 lingotes de esto si me vengo aquí al en verse busco en verse hay cosas para hacer existen armaduras existen pantalón armaduras pantalones hay alguna máquina más o sea que me imagino que el mod tiene muchas más cosas para jugar pero por ejemplo armaduras y armas y herramientas y tal voy a utilizar las de otro mod que además ya lo tengo más o menos localizado entonces esto es un poquito no os voy a decir que perder el tiempo pero no puedo tirarme aquí haciendo todo todo solo este mod es que me daría para hacer no sé cuántos episodios si me para dentro los modos a hacer todas las opciones que tienen yo este mod vuelvo a decir cuando acabe el episodio de grabar lo voy a coger lo voy a aplicar todo lo voy a meter en dos cajas y lo voy a dejar encerrado si alguna vez me pide algún tipo de material que sí o sí tengo que montar vuelvo a montar las máquinas y lo vuelvo a hacer vale y ya está bueno y ya está parece fácil pero esto al final entender cómo funcionaba me ha costado lo lo suyo por cierto os voy a explicar un truquillo que es que a mí me ha costado un montón porque no daba con la manera de hacerlo es el martillo este martillo lo tienes que hacer durante las misiones vale como se conecta el receptor con este emisor de aquí vale os tenéis que poner el martillo en la mano hacer shift es que ahora me agacho un poco shift hacéis botón derecho y se oye un clink ahora no lo voy a hacer vale se oirá un clink luego soltáis el shift y sin darle otra vez al shift venís aquí y le dais una segunda vez botón derecho entonces lo que va a pasar es que estas coordenadas se van a copiar aquí entonces él sabe que la energía está la tiene que mandar aquí o en este caso veis este pílulo de aquí que la manda ahí arriba veis que da toda esta vuelta en la energía la verdad es que esto de que la energía vaya así está chulo es que visualmente no es feo el mod lo que es feo es toda la movida que tienes que hacer esto de que las pipes tengas que ponerlo a palancas en todos los lados para que funcione es un poquito engorroso no me acaba de gustar por eso estos bloques los puedes hacer con alguno de los materiales que te da el fijar están saliendo por aquí encima ya los lingotes pues está lleno esto ya tengo 64 aquí 74 que llevo encima 75 y van a demostrar hasta arriba de lingotes pero déjame recoger éstos ya quedan unos lingotes ahora vale voy a soltarlos en el almacén general y fuera vamos a revisar más misiones a ver si me dejó de comentar algunas de las cosas que he hecho también en este episodio porque esto lo hemos reclamado todo hemos visto también la parte a mirar además queda así marcada cuando ya la tienes toda terminada aquí lo que os decía que también he ido haciendo semillas en este episodio los voy a reclamar todos de golpe perfecto me voy a ir para atrás a ver qué pues más puedo reclamar aquí en el teta a tenemos el builder vale había hecho el builder de aquí tenéis el winder builder esto es la máquina que genera el 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 builder de voz ahí dentro vamos a reclamar también esta parte de las misiones vamos a volver a la línea de misiones tenemos de aquí del beta he completado alguna por ejemplo está del barrer controller porque no la no sé por qué no la tenía hecha entonces esto nada esto era muy fácil tenía todos los materiales de hecho pero no en su momento complete toda la rama pero este se me quedó no no pide no pide nada especiales son son cosas un diamante que en medio igual no tenía el diamante en ese momento pero es madera y poca cosa más o sea que el reclamo y también lo tenemos hecho y en la parte del alfa vale ya lo hemos visto antes he hecho toda la parte de los hornos que ya tenemos aquí está este este de aquí y está aquí necesitaba nether y luego esta parte de aquí el problema que tenía es que no tenía hecha la tarta del nether para ir al nether en lugar de hacer una tarta en su momento lo que hice fue el portal entonces no se me desbloqueó toda esta parte de aquí también he matado del wii dar con lo cual se me han completado todas estas cosas he recogido landium en alguno de los viajes que había hecho en el nether pues me había llevado landium entonces pues bueno todo esto lo voy a reclamar también de golpe y creo que ya lo hemos visto todo pues me pongo aquí la lista ya lo tenemos todo sé sé porque no tengo hecha ninguna más de misión y ya veis aquí que el gama ya me aparece aquí toda con toda como completada en aquí sigo con lo mismo tengo el fire el magnético y el de volar los cofres ya los vimos y ya está tengo aquí bastantes ahora en racks me ha dado también overworld y esto es una esto es comida vale pero lo voy a soltar todo aquí dentro no para que se quede para el próximo día si lo necesitamos para alguna cosa el martillito se va a venir aquí adentro voy a meterle tengo más combustible no sé si esto habrá terminado no bueno igual está lleno del combustible o esto igual no lo que me amara da igual tú esto lo voy a desmontar todo ahora cuando cuando desconecte y ya está o sea que parte del weather hecha esto seguramente lo moveré me lo llevaré a otro lado esto lo voy a desmontar y lo voy a dejar un par de cajitas de éstas y nada más la chuta de él es que es un tipo una chutada como para decir que está muy exagerado pero volvemos aquí a los diamantes es que fijaros 5.000 esencias más es que vamos a ver lo que sacamos ahora de diamantes pero tenemos dos mil quinientos se meto todo esto dentro es que 1200 diamantes los materiales han dejado de ser un problema con la bendita máquina está de aquí porque además es que esto es súper barato no nos va a costar prácticamente nada luego lo pararé también porque tampoco necesito más diamantes y si los necesito los haré luego en un momentito bueno e por el día de hoy espero que no haya quedado nada así demasiado chungo o por ver lo dicho nether stars ya tenemos las que queramos y la parte está del envers terminada a ver el próximo día con lo que me pongo tengo que mirar el tema de la energía que empiezo a tener cables por todos los lados y hay que buscar alguna energía guay y que nos dé un montón y que si puede ser inalámbrica mejor nos vemos hasta la próxima adiós